Hey, chau las historias de youtube, aquí estamos, mi casa, estoy jugando bajo el Black Ops y bueno, quería decir una cosa, la verdad que haré un último gameplay de Black Ops despidiéndolo, la verdad será unos 5 días antes de que se haga y bueno, ya lo tengo reservado, entonces tengo el DLC Nookdown gratis, el Zombies y tal y bueno, me espero ya con ganas de Black Ops 2, pero bueno, tendré que informar con esta porque, bueno, el MF2, porque el MF3 no funciona, el MF2 me mola mucho para los 3 y eso en el clan y bueno, me dejaron la puertita de aquí, bueno nada más, la verdad que solo quería decir eso que haré un último gameplay de Black Ops 2, eh Black Ops, perdón, normal y bueno, un saludo y hasta luego, la verdad, adiós